Maradona, se viraliza video en Instagram al lado del chef turco Nurcet, mejor conocido como Saldae. Esto por el estilo al salar la carne. Mire, el chef compartió el video donde se ve cómo extrae los huesos de un corte de carne y pide al exfutbolista hacerle honor de salarlo. Maradona agradece el gesto reconociendo su habilidad y salando la carne muy al estilo del cocinero. ¿Qué tal, eh? Ahí están los ojos de Maradona, no lo podía creer. Qué buen costillar. Ya sé. Es muy rico todo y con el hambre que tenemos. Exactamente, a la hora de la comida. Gracias, Pablito. Vamos contigo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias, Pablito. Gracias, Pablito. Gracias por ver el video.